La Escuela de Música de Almería ha acogido durante todo el día una colecta especial de Navidad de sangre y plasma. Desde primera hora de la mañana han sido muchas las personas que han pasado por estas instalaciones municipales para participar en esta recogida solidaria que tiene como objetivo garantizar la reserva de hemoderivados durante las próximas fiestas. Puede ser que en algún momento nosotros mismos lo necesitamos, entonces hay que darlo, pues esto es gratis y está muy bien. Lo necesite, que en algún momento dado mi sangre pueda ayudar a otras personas. Hombre, la importancia yo creo que es evidente, ¿no? Ayudar a quien necesita y la sangre es una cosa que a nosotros, pues bueno, si puedes darla, nos sobra, nos regeneramos y es una cosa que realmente puedes dar sin ningún esfuerzo. Y la verdad es que hace falta, hace falta y bueno, todo lo que sea solidario en cuanto a ese tema, pues es bueno para cualquiera. Sí, he donado sangre bastantes veces, pero ahora estoy donando plasma que es la primera vez. Ah, es la primera vez que donas plasma, ¿qué te ha animado? Pues no, me han dicho que necesitaban y hombre, sé que el proceso es un poco más largo, tengo que estar aquí 40 o 45 minutos, pero bueno, todo sea por ayudar a la gente. El delegado de Salud, José María Martín, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que participen en esta campaña, dado que se necesitan una media de 60 donaciones diarias para garantizar que cada paciente pueda someterse a la intervención quirúrgica o recibir el tratamiento con hemoderivados que necesita. Es un momento y es muy importante que tengamos ese abastecimiento, esa garantía, ese banco de sangre con reservas suficientes para atender los tratamientos que necesitan la transfusión sanguínea o bien, por supuesto, todas las operaciones que tenemos que realizar a diario. Quiero recordar que en la provincia de Almería de media necesitamos alrededor de 60 donaciones para poder atender todas estas necesidades y sin duda no podemos bajar la guardia y estar todos, especialmente en estas fechas en las que se presta a mayor solidaridad, pues bueno, pues animo a todos a que participen y que se acerquen, puesto que creo que es muy importante para la salud de toda la ciudadanía. Una campaña de recogida de sangre y plasma que se llevará a cabo hasta el próximo jueves.